Y para hablar los daños que ha causado Ágata en la zona, agradezco que esté con nosotros, Saimi Pineda Velasco, la alcaldesa de San Pedro Pochutla, el lugar donde Ágata impactó la tarde de lunes. Alcaldesa, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias por abrirnos este espacio con toda la ciudadanía que nos escucha. ¿Cuál es la situación en estos momentos ahí en Pochutla? Bueno, quiero decirte que desde el 26 de mayo nosotros instalamos nuestra Comisión de Protección Civil de manera permanente. Hicimos toda la prevención que estuvo en nuestras manos, sin embargo, pues muchos ciudadanos no quisieron salirse de sus hogares por temor a perderlo y prácticamente perdieron todo. Hicimos un recorrido en toda la zona, tanto de la zona turística y pesquera que tenemos en el litoral de Puerto Ángel, Cipolito, una zona totalmente devastada, Pahueca, Zapotengo, por mencionar algunas localidades, pero en la zona alta, que es la zona cafetalera, estamos totalmente incomunicados con ellos. Hasta el día de ayer tuvimos ya señal aquí en Pochutla y Energía Eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad que nos habilitó un espacio aquí en el ayuntamiento y de esta manera poder mandar este reporte. Decirte que los ciudadanos nos hemos organizado de acuerdo a la Ley Estatal de Protección Civil y dando cumplimiento en integrar el Consejo de Protección Civil, impulsando las responsabilidades compartidas entre funcionarios y habitantes con el propósito de minimizar la vulnerabilidad de la población. Sin embargo, la situación que acontece aquí en nuestro municipio es desesperante. No ha llegado todavía a los víveres. De hecho, hoy nos están comunicando que llega el secretario Luis Crecello Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, que hará un recorrido en las principales... ...afectaciones, pero lo llevaremos en la zona donde se encuentra con mayor afectación, que es prácticamente el 80% de nuestro municipio, varias comunidades desde la zona alta, la media y la baja, pues mantenemos una situación de falta de comunicación porque nuestros caminos se encuentran averiados. Ya está trabajando con nosotros la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la CONAGUA, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y, por supuesto, la Secretaría Federal... perdón, la Comisión Federal de Electricidad, donde ha podido ayudar. Sin embargo, ha sido imposible ser de manera pronta esta ayuda porque tienen que caminar largas horas hasta llegar a las comunidades que requieren este apoyo. La situación desesperante nos dice, alcaldesa, si usted me comenta que muchas personas no se quisieron salir de su casa, ¿hay algún saldo ya, un estimado? ¿Hay fallecidos? ¿Hay desaparecidos? Sí, desafortunadamente tenemos dos fallecidos, Carlos, dos niños, uno de dos años, que fue trasladado desde Ocotillo, que es la zona centro, hasta un lugar que se llama Petaca, donde pensaban que iban a estar seguros. Sin embargo, el agua... fue seis horas de agua y vientos fuertes, a pesar de que está declarado como huracán Nagata categoría 2. La verdad, la inclemencia que sufrimos durante estas seis horas fue desesperante. No paraba la lluvia, no paraba de azotar estos vientos y que esto nos llevó a la pérdida también de una niña de 11 años que también fue refugiada en la zona de Petaca, donde ahí, desafortunadamente, se ahogó en uno de los ríos. Quiero decirle a la población en general que nos ayudan. De hecho, ya tenemos una cuenta donde podrán hacer estos apoyos para la ciudadanía y esperemos que toda la gente pueda ayudar con víveres, con agua, sobre todo porque la zona de Xonene que abastece la ciudad de Pochutla se encuentra devastada el camino y, por supuesto, también la zona donde tenemos nuestras bombas se encuentran enterradas. En la zona de Tonameca, donde tenemos un espacio donde nos habilitamos para tener nuestras bombas que suministran a Zipolite y a Puerto Ángel también se encuentran enterradas. Así que prácticamente estamos sin agua y hoy, desde el día de ayer, ya la Conagua puso una planta potabilizadora que está ayudando a que la gente en Puerto Ángel tenga este vital líquido. Sin embargo, están muchas casas enterradas que están a las orillas de este río del Aguaje y también muchas embarcaciones están rotas, averiadas, muchos motores se encuentran destruidos y también las palapas que tenemos en la zona de Zipolite y Puerto Ángel tenemos una pérdida total en toda la zona costera. Una pérdida, entonces dicen una pérdida muy grande, aunque tendrá que hacerse la evaluación más tarde. Me imagino que la infraestructura turística es la que también está padeciendo esto. Usted ya nos ha enumerado una serie de cosas que son urgentes, sobre todo la falta de agua, garantizar el suministro de alimentos. Usted nos dice también que va a ir el general secretario de la Defensa Nacional. Me imagino que parte de esta ayuda que está saliendo de la Ciudad de México va para Pochutla. Así es, estamos esperando. De hecho, llega aquí a Pochutla, llega el general. Sin embargo, estamos viendo qué comunidades van a abastecer. Nos estamos comunicando con todos los agentes municipales, agentes de policía, núcleos rurales que están bajando. Incluso han tenido que caminar 15 horas en la zona alta para poder llegar a nuestro municipio, a Palacio Municipal, donde tenemos el centro de control y el comando de incidencia. Tenemos ya nuestro equipo trabajando para esta declaratoria con todas las fotografías, con todo lo que nos han estado dando. Nuestras brigadas han estado en seis zonas para que sean atendidas, pero no es suficiente. Necesitamos más voluntarios. Necesitamos más apoyo, por supuesto, agua embotellada, víveres, ropa, y por supuesto, hoy que me decían las mujeres, también ropa interior, porque no tenemos... Lo que ha llegado hasta este momento es el recurso municipal, pero no vamos a poder abastecer toda la necesidad y toda la desesperanza que tiene la ciudadanía en San Pedro Pochutla, y no solamente en nuestras comunidades, Carlos, sino también en el casto poblacional, donde sufrimos pérdidas también de bardas, de un panteón que nos desboronó la barda, bueno, y la falta de agua, que va a ser un problema muy grave en nuestra población. Hoy se encuentra ya la CFE instalando ya parte de una postería en la zona de la avenida principal de la ciudad de Pochutla, pero todavía faltan todas las comunidades, prácticamente el 95% que tenga esta energía eléctrica para poder también tener conexión con la gente, y pues aquí en Pochutla ya tenemos afortunadamente comunicación, esto nos permite poder informar a ustedes, a toda la ciudadanía, Carlos. Claro, pues nos escribió usted en un panorama bastante preocupante, alcaldesa, ¿cuál es la forma de llegar entonces por ahora la más adecuada vía aérea por helicópteros de las Fuerzas Armadas? Hoy van a llegar por helicóptero el secretario, van a llegar a la unidad deportiva, incluso esta unidad deportiva, toda nuestra zona quedó, nuestros techados quedaron tirados prácticamente, y también se puede llegar vía Huatulco, por el aeropuerto Huatulco, por el aeropuerto Puerto Escondido, y también hoy estamos pidiendo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que nos abra la comunicación entre Chacalapa, que es una comunidad perteneciente a nuestro municipio, y Comala, para que podamos tener la conexión en la principal, que es la carretera federal 175, habilitamos desde el día de ayer todo el gobierno municipal, con la ferena, la federal 200, porque nos estábamos quedando sin combustible, y teníamos que priorizar el abastecimiento del combustible para que nuestras brigadas no pararan, la maquinaria estuvimos solicitando maquinaria, rentamos maquinaria, otras personas nos están apoyando con otras maquinarias, pero no es suficiente para todo el desabasto que tuvimos aquí en la zona, y por supuesto el desastre natural que dejó este huracán Agatha Categoría 2, por lo anterior yo te quiero decir que es necesario contar ya con la declaración, estoy pidiendo al señor gobernador la declaratoria de emergencias y nos proporcionen los principales insumos, herramientas de trabajo, aguas, cobijas, kit de limpieza, colchonetas, láminas, y despensas y de igual forma se autorice la declaratoria de desastre derivado de estas fuertes lluvias provocadas por este fenómeno natural denominado huracán Agatha Categoría 2, y para que todas las localidades puedan contar con estos recursos de este programa y todo de conformidad a lo que establece la federación y el estado. Es urgente que esta ayuda llegue, las condiciones son precarias como usted nos dice, preocupantes y esto puede derivar en otra cosa, confiamos en que pronto pueda este puente aéreo que se estableció desde la Ciudad de México llegar con los víveres y con la ayuda a San Pedro Pochutla y estamos en comunicación. No le quito más tiempo, pero cualquier cosa que se ofrezca, estamos atentos, alcaldesa. Nos gustaría que a través de tu medio puedas informar a toda la ciudadanía que como pueblo mexicano se solidaricen con mi municipio, es un municipio del corazón de la costa oaxaqueña que hoy requiere del valioso apoyo de los hombres y las mujeres mexicanas y que nos ayuden. Yo sé que muchos de los ciudadanos que nos escuchan han visitado nuestro municipio, han estado en su policía, han estado en Puerto Ángel, han estado en la Ciudad del Comercio, han estado en varios destinos turísticos y hoy requerimos de este apoyo, de esta solidaridad y por supuesto que juntos vamos a salir de esto, pero es importante que también la solidaridad de todos los mexicanos se vea reflejada hoy ante las lágrimas de las mujeres y de los niños que ya no tienen una vivienda, que no tienen una casa, que no tienen un hogar y que no tienen alimento en este momento para poder pasar y todavía esperamos más lluvias. Muchas gracias, alcaldesa. Estamos atentos. Gracias, Carlos. Jaime Pineda Velasco, la alcaldesa de San Pedro Pochutla con esta descripción grave que nos hace de la situación tras el paso del huracán Agata. Por lo tanto, la llegada de ayuda es importantísima, es fundamental.